¿Qué sucedió? ¿Qué causó esto? Cuando salíamos de su habitación, vio a Mustafa hablando con una concubina rusa. No lo soportó. ¿Hablaron entre sí? Sí, pero no pude oírlas. Dime la verdad, ¿qué fue lo que dijeron? Llegó la doctora. ¿Por qué tardó, Daye? ¿Cuál es la razón para que se demorara tanto? La doctora estaba en una cirugía. No está bien. ¿Cuál será su problema? Creo que no es nada más que celos. Dígame, doctora, ¿qué le pasa a la sultana? Su majestad, gracias a Allah, está bien. No debe preocuparse. Muchas felicidades. La sultana Najed Durán está embarazada. Daye, debemos celebrar. Entrega jugo y dulces en todo el palacio. A su orden, sultana. Les diré que comiencen. Gracias, Allah. Matisse, ve y arroja monedas para que el bebé nos traiga bendiciones. Enseguida. Espero ser bendecida con su llegada. Felicitaciones. Te lo mereces. Traigan a Mustafa, que vea que ella está bien. Por favor, perdóneme, su majestad. Estoy muy feliz. Mira, están entregando jugo. Bajemos. De acuerdo. ¿Hurrem? Toma, es para ti. Bebe el jugo. Es sabroso. Es en honor al hijo del gran sultán. ¿Mustafa, verdad? No, Hurrem, no es por Mustafa. Najed Durán está embarazada. ¿Hurrem? Madre querida, pero qué placer. Y qué sorpresa. Bienvenida. Han pasado varios días desde que te vi. Es por eso que quería venir a ver a mi hijo el sultán para contarle buenas noticias. Ya recibí las noticias. Ya sé que la revuelta fue reprimida y que el gobernador de Damasco fue ejecutado por Farad Pasha. Que Allah sostenga tu gloria y te dé más poder. Pero tengo otras noticias. Maydebran está embarazada. Mediante Allah tendrás otro hijo muy pronto. Madre. Qué bueno que me lo hayas dicho en persona. Ibrahim, es un día bendito. Fuegos artificiales. Debemos tener una gran celebración esta noche, madre. Bueno, escojamos un collar para Najed Durán. Rezaré para que el niño tenga salud. Alá mediante. Alá mediante. Alá mediante. Espero que muera. Hurrem, no digas eso. No te metas en esto. Eres cruel. Bebe esto. Te ves furiosa. ¿No es cierto? Bébelo. Veo las llamas de tu ira. ¡Oh! ¡Demente! Te mataré con mis propias manos. Hurrem, ¿qué hiciste? ¡Vendrán a castigarte! El castigo debe ser para ti. Hurrem, cálmate. El serial vendrá a castigarte. Hurrem, cálmate. ¡Cálmate! Mustafa. ¿Qué te sucede? Estoy bien, hijo mío. No hay nada malo en mí. Mustafa, ¿vendrías conmigo a entregar monedas? Pero es de oro. ¿Por qué lo regalas? Gracias a un gran acontecimiento. Y para la buena suerte. Ven conmigo. Ve con ella, Mustafa. Estoy bien. Ve con tu tía. ¡Papí! Mustafa. Con el permiso de su majestad, tenemos una misión. ¿Una misión? Iré con Atizia a regalar oro. No te vayas, papi. Espérame. No me iré. Un sultán siempre cumple sus promesas. No te vayas. No te vayas. ¡Papí! No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Felicidades, esposa. ¿Te encuentras bien? Sí, lo estoy. Estoy muy feliz por ti. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Dime cómo pudiste darle mi anillo. No te concierne. No deberías meterte. Dime, Firial, ¿qué sucedió? ¿Estas son sus lecciones? ¿Les enseñaste a luchar y a actuar sin educación? Me sorprendió lo que sucedió y no podía tranquilizarlas. Y Zumbul no aparece por aquí. Nadie les presta atención. Es tu responsabilidad. Tú tienes la culpa. Todas a sus habitaciones. Muchachas, rápido, están regalando oro. Hurem, eres la mejor concubina. Eso es impropio. No es bueno para ti si se enteran. Lo mejor que puedes hacer es callarte. Felicidades. Y que Alá le brinde una vida feliz. Alá mediante, Gulfen. Les deseo días felices. A él y a su hermano. Mustafa, el príncipe. No tengo hermanos. Estamos regalando las monedas de oro por tu futuro, hermano. ¡Ya basta! Nunca tendré un hermano. Y ya no regales monedas. ¿Qué me trajo este palacio? Miré a mi destino. Perdí a mi amado después de que se convirtió en sultán. ¿Por qué me hizo esto? ¡Bravo! Por que me hizo esto? ¡Nos veo! ¡ Barbara! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina